¿Qué es la parábola del juez injusto y de la viuda? Esa viuda que implora del juez injusto la verdadera justicia y que el juez hace justicia ya porque está cansado de la impertinencia y de la perseverancia de la pobre viuda. Pues el Señor hoy nos enseña eso, tenemos que estar continuamente orando, orando una oración que en el cristiano tiene que brotar, tiene que brotar de la fe, de la fe en el Señor, de saber que el Señor va a hacer esa justicia porque Él sí, Él sí es justo, Él no es como los hombres, Él sí es justo y es misericordioso. Y esa oración que brota de la fe y esa fe que hace que nuestra vida se convierta en una oración. Necesitamos la oración desde la palabra, desde el pan de la Eucaristía, desde la misma vida diaria, cotidiana, de cada uno de los acontecimientos, pero necesitamos orar siempre y sin desfallecer, ser perseverantes. Lo único que hay una pregunta inquietante en el Evangelio de hoy, cuando lo leáis, meditarla, porque decía, y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra, pues que cada uno de nosotros nos examinemos cuál es nuestra fe y cuando veamos si nuestra fe puede flaquear, busquemos la oración, porque la fe nos lleva a la oración y la oración fortalecerá nuestra fe. Buen día en el Señor. Gracias.